En redes sociales se ha hecho viral un video en el que aparece un hombre narrándole un partido de fútbol a su amigo ciego. El aficionado le cuenta el encuentro deportivo a su acompañante invidente por medio de un tablero miniatura de fútbol, hace que con sus manos siga las acciones del encuentro. La escena ha conmovido a los internautas de todo el mundo, lee también. En video, aficionados japoneses limpian gradas tras partido del Mundial de Momento, no se sabe en cuál de los encuentros disputados ocurrió la acción, ya que en las redes donde se ha difundido, no se dieron más detalles. Con información de la República Fútbol Fútbol Soccer Videos Virales.